Gabriela, el sueño convertido en realidad en esta fiesta del carnaval. Así es, un sueño que tengo hace más de 12 años y hoy es convertido en toda una realidad. Estoy aquí en el Parque Porras como la única reina triunfadora en este año y con mi gran familia Calle Ojo de las Tablas. Me siento muy emocionada, muy orgullosa y bueno, más que nada darle las gracias a Dios por darme esta experiencia, esta oportunidad y bueno, ser la única triunfadora en estos cuatro días y durante todo el año. Ha sido un respaldo extraordinario de esta tura de la Calle Abajo. Así es, mi familia se ha comportado como nunca. Muchas gracias por todo el cariño, por todo el amor. Estoy eternamente agradecida y será un sueño que siempre llevaré en alma, vida y corazón para toda mi vida. ¿Qué es lo que tenemos preparado para esta madrugada? Para esta madrugada solamente me queda decirles que una vez más volveremos a acabar las cucarrachas y los vamos a enterrar como lo hemos hecho durante todo el año y durante estos cuatro días. Así que que se prepare y la reina, ya que no puede con nada, supongo que va a quedar llorando. Te ves hermosa, te ves divina. La pollera, el traje nacional, lo luces con mucha elegancia en esta fiesta del carnaval. Así es, con raíces santeñas que corren por mi sangre porque realmente pertenezco a esta provincia suarense y por eso es que me encanta lucir con orgullo, emoción y muchísima felicidad el traje típico nacional y me siento la mujer más hermosa del mundo cada vez que lo luzco. ¿Qué es lo que te ha gustado de este carnaval? ¿Qué te va a quedar grabado para siempre en este carnaval? Para mí me va a quedar grabado para siempre el cariño, el amor, el apoyo, el respaldo que he tenido del Parque Porras y sobre todo de mi gran familia que hay debajo de las tablas. TVN en vivo desde la ciudad de las tablas, envíale un saludo a toda esa gente que está en el resto del país disfrutando de esta amanecida hoy miércoles de ceniza. Muchas gracias a ustedes TVN por acompañarnos en esta amanecida, en este gran topón, una experiencia inolvidable y bueno, un saludo enorme, un beso y un abrazo a todos los que nos ven en este momento. Gracias, hemos conversado con Gabriela Alejandra, la hermosa soberana de la calle abajo en la ciudad de las tablas. De verdad, todo un espectáculo el que estamos viviendo hoy en la ciudad de las tablas.